Catalina Castaño, actual capitana del equipo femenino de tenis en Colombia, es una de las mujeres batalladoras que ha dejado ejemplo de lucha por la vida, luego de superar un cáncer de seno que le cambió la vida dejando su vida profesional como tenista. La tenista peregrana estará presente durante este fin de semana en la ciudad de Sincelejo y los municipios de Corozal y Since, una campaña que emprende contra el cáncer de mama. Margarita García, sobreviviente del cáncer de mama y una de las organizadoras de esta importante visita de la tenista colombiana a nuestro departamento, destacó el objetivo de la presencia de la deportista a nuestra región. Bueno, tenemos el gusto de traer a nuestra tenista una persona tan importante a nivel internacional y nacional que nos representó, ¿verdad? Estuvo en el ranking 32. Catalina es una persona que siempre está dada a ayudar y pues un grupo de compañías, una a nivel internacional y otra nacional. Estamos comprometidos con todo lo que tiene que ver con el bienestar y la salud y pues por supuesto ella es imagen del cáncer de mama. A ella le dio hace cuatro años, lamentablemente, el cáncer de mama le oí entonces de allí pues nos unimos para estar en la prevención para que nadie pase por ese flagelo. Y pues ella viene a contar su historia, viene a hablar de cómo se recuperó una tenista que salió adelante, que sigue siendo ella la directora, ¿verdad? De coldeportes de tenis. Ella es la que elige a los chicos de tenis y pues va a estar visitándonos acá con eso, para que todas las mujeres y todas las personas del departamento de Sucre, más que todo Corozal, Sincelejo y Since, vamos a estar hablando sobre la prevención, suplementación y vida saludable y pues ella nos va a contar su testimonio, ¿verdad? Hoy la peregrana goza de buena salud, trabaja como entrenadora con el equipo de la Copa Federaciones de Tenis y es invitada a torneos y además es un ejemplo de lucha por las personas atacadas por el cáncer. Telenoticias para estar bien informado.